Yo creo que lo que ayudaría probablemente puede ser mejores horarios, dividir un poquito, digamos, según responsabilidades también los horarios, tratar de tener un equipo de producción y de servicio, nivelándolo en los dos sentidos, y rotándolo sobre todo. Es cuando dicen que los restaurantes no son viables, si tienen cierto tipo de nivel o cierto tipo de volumen de cantidad de empleados, personalmente en el mío no lo veo así, yo veo que sí es posible, yo veo que sí se puede y así es como funcionamos.